¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sois tú? Es una pechina. Un carabal de mar. Més ben dit. Un carabal de mar. Me n'he trobat ací a la platja. Jo me n'agradaves viure un igual. A casa de l'amic de la meva tia. No et pots bufar? Si la bufes sona. Es que... Has de bufar-te ací vais. Com si fos una flauta. Jo toque l'orquestra. Com si fos què? Una flauta? Però una flauta no. Un clarinet. O un saxofor. Eh? És que no saps res. Vinga, bufa, ja veuràs que no sona. Ja veuràs que no sé. ¿Y esa samarreta? Mira, va a regalar la meva tia. Y... Y no és una samarreta. És una disonadora, eh? Mira! Mira! I és una llacuna perfecta per a nedar. Ah! Jo no puc nadar, eh. Ah, no? No. Mafone. Però... Però això no saps. Sin cosa, eh? Mafone. La de llum... Bala! I tu com ets? Jo... Jo soc rana. I tu? No t'ho dic. És un secret. És un nom estúpid. I ni tan sóc és el nom nom de veritat. Però és que a l'escola tot el món em diu així. Jo l'ho díe. I qui és? Vem de rodir-nos a tots. Apuntar-nos, no? I fer una samarrea. Molt bé. Però quina que m'ho senta aquí, no? L'únic que diré és... La veritat és que té... Un nom prograciós. Rats. Què? Me vas prometre. Me vas prometre. Ja saps què? No sé de què em fare. Ni si t'ho saps. Ja està. Ja. Ja ja ja. Ja ja ja. I hi! Ja ja ja. Non! Por que, eh? Por que, eh? Por ser el pasado... There was poi es per se ve. Sí, meuf, callet e de una vegada! Per qu'entesnen una assemblea? Per a què volen una assemblea? Per... Perahu... Per e... Probablemente ha citado. ¿A qué colegio vas? A Godstone. No lo conozco. ¿Es una buena escuela? Sí, supongo que sí. Yo voy al Instituto de Barnabás. ¿Algo lo conozco? No. ¿Por qué está? La verdad es que no. ¿Por qué está? Pero si todos son cuando uno tienen que interés en colegio, no. ¿Por qué está? ¡Por mi cara que tiene razón! Es verdad, habría que hacer una asamblea. ¡Cambur, ha hablado de hacer una asamblea! ¡Cambur! ¡Cambur! ¿Cómo has dicho que te dices? ¡Cambur! ¡Cambur! ¡Animo a hacer servidores como unos, ¿no? Porque si lo hablan todos como una colla de salvajes. ¡Venga! ¡A sal de ahí! En realidad está aterrado. ¿Qué? ¡Ella! En realidad está aterrado. Habrían de reunirnos en una asamblea. Esas asambleas son súper juntas, sí, claro. ¿Y yo no has dicho que ganamos vosotros? ¡Tú gustos! ¡Ah, sí! ¿El colegio es ese? Sí, creo que sí. ¡El colegio es un buen país! ¡Alpea, olea y dos! ¡Esa ni queda de la vaca! ¡Ah, no! ¡Yo soy el líder! ¿Y tú a algún colegio vas? ¿A tú qué te importa? ¡Bé! ¡Potser sí que importa, te digo yo! ¡Vamos al colegio de cada lugar! ¡Ah, yo se me voy! ¡Yo creo que te viste en algún lugar! ¡En un! ¡En un de tus sueños, no? ¡No va a ser en un de tus sueños! ¡No va a ser en un de tus sueños! ¡Te pasa en el interradiu! ¡Porque siempre que estás! ¡Vamos al colegio de tu! ¡Escolteu! ¡Ralf, es el líder! ¡Sí! ¡Yo soy el líder! ¡Y no creo que haya motos para barallarse! ¡Escolteu! ¡Tots formemos un equipo! ¡Un solo equipo! ¡Y esta línea es nuestra! ¡Puta nuestra! ¡Ahora no ser que ets en nativos, no? ¡Si ets en nativos estarían así! ¿No os veíeu? ¡Yo os veig clar! ¡Mireu! ¡Mireu esos árboles! ¡Y la arena! ¡Estem nosotros sols! ¡Eh! ¡Mireu estas montañas! ¡Puta! ¡Puta! ¡Espera! ¡Eh! ¡Es una aventura idiota! ¡Ralf, no te sacaron! ¡Puta! ¡Llac! ¡Que no te vas a creure este beo de la ciudad! ¡Que no te vas a creure! ¡Que no te vas a creure! ¡No te vas a creure! ¡No te vas a creure! ¡Ralf, no te sacaron! ¡No habla! ¡Parla! ¡Parla! ¡Parla a tu gasoles! ¡O! ¡Parla de la tu vacía! ¡Parla en el aire! ¡Eh! ¡Mireu, mireu! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Totés blau! ¡Es nuestra iña! ¡Mirea dentro son! ¡Mirea dentro son incluso! ¡Mirea perdura! ¡Mireu! ¡Mireu allá! ¡Es un fort! ¡Es un fort! ¡Es un fort! ¡Va, espera allá! ¡Allá, allá! ¡No ves! ¡Que haces eso, sabes! ¡No! ¡Que torna! ¡Que torna! ¡Eh! ¡Mireu! ¡Mireu el fort! ¡Es increíble! ¡Pero no es un fort! ¡Es un cenglar! ¡Es un fort saidate! ¡Un fort saidate! ¡Es un cenglar! ¡Van a agafarlo! ¡Para, para, para, para! Tranquilita, tranquilita! ¡Pero con que tranquilita! ¡Una cosa darrere de la otra! ¡Una cosa darrere de quinar! ¡Pare! ¡Como no va a agafarlo! ¡Puista! 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 ¡No te limpar! ¡Eh! ¡Que que es tu fe! ¡Yo! ¡Yo soy casado! ¡Ea la tu casa en la terra! ¡En el patente de San! ¡Está que en el San! ¡Puista! ¡Yo soy un buen cazador! ¡Sos tú un cazador! ¡Y una! ¡Una papar pal! ¡Túle puta! ¡Y! ¡El que necesitemos! ¡El que necesitemos! ¡Es amor! ¡El que necesitemos un foco! ¡Hemos de hacer una foguera! ¡Una es vez a ver! ¡Y hay que irse el fondo de la foguera! ¡Y así si no un paisaje pueda verlos y rescatarnos! ¡El meu padre es capitada de la barra! ¡Y él dice que allá tenemos mapas donde aparecen absolutamente todas las sillas que hay en el mundo! ¡Con todo el encuentro de que han desaparecido! ¡Me la harán paisajes! ¡Estoy seguro! ¡Y buscarán! ¡Y buscarán! ¡Y buscarán! ¡Y para eso es feliz! ¡Y eso será si queda algo de vida! ¡Se estarán bombardechando el Sonsal 3, ¿no? ¡Nos van fijar en este avión para eliminarnos de las bombas! ¡Dónde está eso! ¡Seguro que no quedará ningún vivir en la marina! ¡En cambio! ¡No más los otros 3! ¡¿Pero qué harán a la vidre? ¡¿Pero qué harán a la gustarnos? ¡Se estarán matando el Sonsal 3! ¡Escolteu-me! ¡Qué! ¡Me he botado todo el líder, ¿no? ¡Faremos una foguera! ¡¿Y cómo no me en sembréla? ¡A tú el pene! ¡Comes la pene! ¡Pero no! ¡Que han treado los panes! ¡Pero! ¡A mi madre! ¡Qué madre! ¡Les cienes de Piggy, que está sin antes! ¡Ya sabía yo que alguna autista le trabarían a esta! ¡Ens al cántel les de un bebé! ¡Claro, les cienes de Piggy! ¡Claro! ¡Pero que el rato es el sol! ¡Pero que el profesor es el sol! ¡Piggy! ¡Miraos! ¡Aquí! ¡Ai, todos! ¡Están enamorados! ¡Aren a montar, guardia! ¡Pero que la qué! ¡Pero que el pene! ¡Pero que el rato es el rato! ¡Pero que el rato es el rato! ¡Yo soy el líder, ¿no? ¡Faremos la cabera! ¡Pero eso, Piggy! ¡Necesito mirarles de los huyeres! ¡Que el qué! ¡Que el qué! ¡Pero eso, qué rato es! ¡Escolta! ¡Yo necesito de todos los huyeres! ¡Ah! ¡Y para qué necesito de todos los huyeres, eh! ¡Pero para verlo, eh! ¡Pero para verlo! ¡Pero para verlo! ¡Pero para verlo! ¡Pero para verlo! ¡Que no voy! ¡Ey, sí, corren el tiempo de una asamblea! ¡Que no! ¡No te dará la gana! ¡Dóna les huyeres huyeres volendo obligarte! ¡No! ¡No! ¡Ningún pot obligar! ¡Falla! ¡Y no me vayas huyeres! ¡No! ¡Priggy! ¡Ralf! ¡Gracias! ¡No me estres! ¡No está mauleta y la te guata, eh! ¡Y están todos burros! ¡Pero tú fuyes! ¡Y branquete el chicotete! ¡Eso, fuyes y branques! ¡Ey! 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 ¡Rápid! ¡Rápid! ¡Rápid, qué! ¡El foc! ¿Qué pasa con el foc? ¡Necesitemos el foc! ¡Pero! ¡Necesitemos el foc! ¡Pero! ¡Vamos a callar! ¡Necesitan pedres! ¡Animamos a las pedres al voltante! ¡Y si el foc no se tendrá con la otra regalada! ¡¿Quién pone las defensas a ver pedres?! ¡Pero señal no perfecte! ¡Dos! ¡Dos! ¡Así llame otra! ¡Pulles también! ¡Y trae los blanquetes, chicotetes! ¡Así llames! ¡Tú también! ¡El baiseis sepa! ¡Que el sol ya no pega tan foc! ¡Ah! ¡Venga va a son de merda! ¡Vamos! ¡Aquí termen pedres! ¡Y el tres mes! ¡Le está cortando un segle! ¿Y ese es el problema? ¡Pulles bufas! ¡Estic bufan! ¡Vamos! ¡Se están y un mian! ¡Y tú puedes hacer alguna cosa útil, no? ¡Se va! ¡Bufa! ¡Dic bufan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se va! ¡Se nana! ¡Se nana! ¡Venga ya! ¡Se nana! ¡Mira! ¡Se nana! ¡Se nana! ¡Se nana! ¡Se nana! ¡No os va a decir, eh! ¡Us va a decir que no fueron idiotes! ¡Us va a decir que eso es una asamblea y todo eso, ¿no? ¡Y que habría que pedir cosas correctas! ¿Y vosotros qué? ¿Vosotros no pareu a escuchar, ¿verdad que no? ¡Dos! ¡Dos! ¡Se nana! ¡Se nana! ¡Se nana! ¡Mira! ¡Mira tú! ¡Que ya no sirve para atrás! ¡Mira! ¿Vas a permitir que parles así? ¡Líder! ¡Lo vas a permitir! ¡Vas a permitir que parles! ¡Mira! ¡Sí! ¡Oh, sé! ¡Sí! ¡Haberte llevándome sus dientes! ¡Y siente haber perdido tus nervios! ¡Y ya de paso! ¡Siente haberles díte el que o no! O, sé! Tenías razón. Si el foco se... Si hagué pensado un foco, píguete razón. Hemos perdido los nervios. Todos hemos sido unos idiotas. A partir de ahora, animamos a hacer las cosas correctamente, como ella dijo. ¿De acuerdo? Y este foco. Este foco ahora que está encendido, no hemos de avisar que se afague nunca. Y ahora que la voz siempre vigilando, dejéis un baile y se puga a ver si rescatarme. Sam y Sandy pueden ser los primeros. ¿De acuerdo? Y nosotros, la resta, vamos a construir caballos. Así, hemos de comenzar ya. Y hemos de ser responsables. Eso es lo que yo estoy diciendo. Porque yo soy el líder. Y eso es lo que le voy a hacer. ¿Pero...? ¿Pero por qué lo escucháis? ¿Qué tiene que tener un foco? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos un foco? El que necesitamos son pals afilados con llances para protegernos. No, ya... ¿Y no estaba dormida? Ya, claro. Seguro que eis per la foscor. Seguro que la bestia eis per la foscor. No sigues simple. No hay acá bestia. No te quedes adormida, ¿eh? Si no vindrá, secuestarás y chilosa per darrere. ¡Calla! Una cosa enorme y peluda, con gran sorpresa y un sol común. ¡Ay, Dios! ¡Qué! ¡Para ti es foco! Dios, pero en realidad no existís. No existís. ¿Segura? ¿Segura? ¿Estás dormida? ¡No! No te quedes adormida, ¿eh? Si no se apaga el foco, ya sé que va a librar. ¡Que sigues tranquila! ¡No se apagará! ¿Y tú no tens foco? ¡Claro que no! Y si teis sales de preguntarme con querías, me agradaría dormir un poco. ¿Estás dormida ya? ¿Estás dormida? ¡Sandys! 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 ¿Qué? ¡Qué estás aquí! ¡No sigues idiota! ¡Mira, bestia! ¡Estás aquí! Mira, por favor! ¡Que a mí me quedé! ¡Ay, ay! ¡En Sanys! ¡No lo sé! ¡Han de hablar en veo guaysa! ¡Han parlat en veo guaysa! ¡No os puedo escuchar! ¡Han d'avisar a los albres! ¡Espera que sí! ¡No! ¿No sé qué dices? ¡Abrirme la rosera, nos duraba y... ¡Han d'avisar a los albres! ¡Y atravesar todos estos albres! ¡No os espero! ¡En la post-con! ¡Y una otra cosa por el pueblo! ¡Y que tomame el pop! ¡Una de los dos millones que es que ya sí! ¡Ah! ¡Yo no me quedo así! ¡Y me entiendo eso ahí! ¡Masuría salir en el post! ¡El Pokémon tendrá lluvia! ¡No me importa! ¡Voy a tres ver que siempre el post! ¡Acabas de decir que es mi impésil! ¡Sí! ¡No os de ser valenta! ¡Encara que tengo esto! ¡Abrirme! 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 ¡No lo sé todo! ¡Tengo que seguir! ¡No lo escolti! ¡Yo habré que escoltar veus! ¡No sigues idiota! ¡Escolta! ¡Shhh! ¿Lo has sentido? ¿El qué? ¿El cómo? ¿Están estos arbustos? ¡Es curioso! ¿El qué? ¿Cuándo estás caçando? ¿Qué? ¿Saps que hay alguna cosa? ¡Mira sí! ¡Con la gana seré tú! ¡Sí! ¡Y tú! ¡Shhh! 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 ¡ onde están? ¡Es que! ¡Es que! ¡Cuándo tenía 8 años, va ž miljón y mataré un os doses, y vaig pensar, jornalük que no sóc capaz ni de fer dos admirans contra Gràcia! ¡De que serWERKis por visuals! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Estos son mosques. ¿Y ya está? Y mosques. Pero no es culpa meva que te hagas aquí mosques, ¿no? Cha pinta de idiota que tienes por ser. Eso no es verdad. Sí, sí, pareces un idiota. Eres una chica mala, ¿sabes? No anemos a traure, profítete. Eres una inútil. ¡No sos la inútil, señor! Sí, sí, no eres más que una criatura ignorante y estúpida. Yo sé, porque yo soy la bestia. ¿Me sientes? Yo soy la bestia. ¡No! ¡No es verdad! ¡Tú no eres la bestia! ¡Qué paz de por que en una sata no es fes con inútil! ¡Es muy extraño! ¡Pues a ti entre! ¡No dejes de océptan un ataque! ¡Por favor! ¡No dejes de océptan un ataque! ¡Real! ¡Real! ¡Hola! ¡Sandy! ¡Ralf! ¡No dejes de océptan un ataque! 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 ¡No dejes de océptan! ¡No dejes de océptan! ¡No dejes de océptan un ataque! 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 ¿Qué pasa? He visto una cosa. Yo tampoco. ¿Estás adormida? No, yo no puedo dormir. La meua tía dice que si estás preocupada no puedes dormir. Es només que no puedo dormir. Están tardando mucho. Se ha movido. ¡No! Se ha movido. ¡Está viva! ¡Es la bestia! ¡Se ha movido! ¡Es la bestia! ¡No meus ¡Se ha movido. ¡Y砍! ¡iste muy mucho! ¡Llessa, Jéssare! ¡S spike incómoda, Jéssare! ¡No me apusterá! ¿Qué ni ha de? Se ha movido de verdad. ¡Linco! 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 ¡No, no, no! ¡No has de dilinco! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Mireu! ¡Tenéis focas y vais! ¡No me saco mucho en res! ¡Por ti me gusta, rápido! ¡Que no me saco mucho en res! ¡Se cogeó llena! ¿Pero qué? ¿Pero así o pepefú? ¿Qué más da? ¿Pero los dos? Pues no sé, mate. Este focas para los cielos. ¡Venga! Así ya pasa, al costado de la cabana. ¡Demate, coñeros! ¡Rápido, antes de que comience a flore! ¡Elle te han sentit! ¡Encorte, era aquí no porta! ¡Encorte, esforzado, miguy! ¡Que vayas que pase la alcalade de verdad que no! ¡Aquí ya me es! ¡Encorte, encorte! ¡Que ya te han sentit! ¡Está calant! ¡I no pasa res! ¡Ya ha calado una bof 겁니다! ¡Puñも enfustada! ¡Menfustada! ¡No, no hay que suceder! ¡Aquí ya ves, si estás cerca! ¡Branques! ¡I fullas seques también! ¡Espereu! ¡Espereu! ¿No sería mejor decidir primero qué tipo de fuego necesitamos? Un foc es un foc, ¿no?! ¡Qué más de un tipo de foc! No es igual, no idiota. ¿Y a qué sabe para qué es el foc? ¡Aquesto es para el foc! ¡Sí, para el foc! ¡Escolteu! ¡Me enseña! ¡Me enseña! ¡Aquí hay una blanca sincera! ¡Aquí hay un tronco! ¡Un periodo de una cosa! ¡Vamos a escucharme! ¿Y por qué te hemos escuchado? ¡Dónde escucharlo! Que... que nos digo para qué es el foc, ¿no? ¡Mireu! Si posemos a los costados... ¡Escina! ¿Podemos pisar el foc? ¡Claro! ¡Qué pasa! ¡Así sobre el foc! ¡Qué pasa! ¡No soy así! ¡Ai, no vamos a ir por si es el foc! ¡Hombre! ¡Que poses una cuiza! ¡Qué guapo! ¡Sí! ¡Una cuiza es esa! ¡Segur que queda bien cruisente! ¡Deixa! ¡Anename, ya no es el foc! ¡Sí! ¡Talla! ¡Rustíslo! ¡Y te gana! ¡No calles! ¡Y te gana! ¡No calles! ¡Pero después, eh! ¡Después del foc! ¡Y el foc! ¿Qué fareu? ¡Después! ¡Después vayaré! ¡Pero eso es una asamblea! ¡Eso es una asamblea! ¡Siempre que pasa alguna cosa, Dios! ¡Eso es una asamblea! ¡Pues me agradaría saber qué es una asamblea! ¡Pues eso! ¡Eso es una asamblea! ¡Ah! ¡Pues yo pensaba que... ¡Que asoramban!